¡Suscríbete al canal! ¡En mi cocina! ¡Andate! ¡Sales vos, coche! ¡Me buleamos! ¡Pepino, pepino! ¿Cuál es pepino? ¡Sale de mi cocina, güey! ¡Y tráigame el plato! ¡Ahora! ¡Alguien se murió! ¡Una que son pesca los huevos! ¡Alcanzo iré a dejar el plato! ¡Alcanzo iré a dejar el plato! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uy tio de mierda al pati! ¡Jajajaja! Larry, ¡tú andate a la derecha con el matito!? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Lo interesante fue el entusiasmo aquella el marco y dijo ¡Ay, ya están en sigaretas! ¡ say, calcete! ¡Ay, cante! ¡Ay, quito! ¡Sáquate de mi cocina amor! ¡Salgate! ¡Cocacate de mi cocina amor! ¡Salgate! Buenísimo Marco, buenísimo 3, se ganaron 3 Salió güey 1 ¡Marco Juliachita güey! ¡No, no, no, no! ¡1! Toma ¡Sale! ¡Cocina güey! ¡Yo estoy cocinando arroz!